You are so clever, you can't put together today, by the way I'm no longer in no use, I wanted to show you again I'm your friend Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Espero que esto leas y en casa pronto estés Cari vuelve a mí Cari vuelve a mí Cari vuelve a mí Cari vuelve a mí Te las preguntas para los pies Aplausos Gracias Aplausos 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 Aplausos